Ya por último dos temas del orden político, ingresó el presupuesto al Consejo y la tributaria ya fue aprobado o no y en todo caso con qué aumento la tributaria. Nosotros mandamos el presupuesto y mandamos la tributaria, fue la Secretaria de Hacienda ya a hablar a una sesión del Consejo para explicar algunas modificaciones que generalmente no son grandes modificaciones ni rubros nuevos, sino que es explicar por qué tiene tal suma, tal rubro y en la tributaria algunas cuestiones conceptuales de procedimiento y el tema del incremento de la tasa es lo que se estima que va a ser el incremento salarial del próximo año, el 30%, eso es lo que estamos proponiendo. Tengo entendido que se va a tratar en la última sesión del año. ¿Se podría votar antes del fin de año? Sí, yo creo que hay una voluntad conjunta del Consejo de todos sus integrantes de tratarlo, lo que pasa es que el martes tuvieron sesión, hoy también, y la semana que viene justo el 24 es no laborable, así que nos queda lo del 26, nos queda después otra que pueden hacer ellos en forma extraordinaria. Así que creo que hay ese consenso, de todas maneras no hay ninguna presión para hacerlo, nosotros tenemos la herramienta, digamos legal, de que el presupuesto, si no hay uno nuevo, el 2 de enero se reconduce el anterior, es decir, vuelven a hacer un presupuesto nuevo con todas las sumas que estaban en el 2013, no nos pasaría lo que le pasó a Obama, que prácticamente tuvo que cerrar la administración pública porque las cámaras no le aprobaron un nuevo presupuesto. Nosotros ese inconveniente no lo tenemos, si lo pueden sancionar me parece que sería conveniente porque arrancamos el año ya con las partidas y con todo lo que se estima va a ser de gastos y de recursos, pero bueno, si hay que esperar no tenemos ningún inconveniente hasta marzo cuando se reanuden las sesiones. Y te repito, el aumento es lo que se estima va a ser la parte salarial, digamos, que es lo que tradicionalmente se traslada, no se tiene en cuenta los combustibles, el índice de construcción, yo también me enteré, por ejemplo, que San Lorenzo tiene un índice automático que todos los meses la tasa se actualiza, ya está autorizado así por el Consejo, por el índice de construcción. Entonces todos los meses la tasa tiene un aumento, a lo mejor de un peso, de dos, de tres, de 0.50, pero todos los meses ya tiene fijo. Nosotros tomamos el índice salarial, nos parece que es el más estándar de todos, digamos, y que bueno, a veces uno supone que va a ser así, si por ejemplo ahora se está dando el caso que los gremios municipales ya están pidiendo el aporte de mil pesos como la provincia, que le da a sus empleados, que también se los demos a los empleados municipales. Entonces ya entramos, digamos, con una cifra extra, digamos, más allá de las paritarias que salgan, ya arrancamos con una suma adicional, así que nunca estaríamos pasados, digamos, pidiendo el 30 aumento de tasas. A lo mejor la pauta salarial va más del 30 o este aporte extra va más del 30. Pero bueno, es lo que estimamos, tampoco podemos ser tan exactos, digamos, en la jerarquización de los salarios y de las tasas. Bueno, y en el cobro de impuestos de parte de la gente, ¿cómo anduvo el porcentaje? ¿Se mantuvo lo histórico? No tengo la de la segunda parte del año que lo vamos a cerrar ahora. La primera parte del año sí se mantienen los números de siempre, que es un número bueno en el comparativo regional, ¿no? Hay, digamos, localidades muy cercanas a las nuestras, con un parecido o similar perfil que el nuestro, me refiero a la parte productiva, a la parte social, y sin embargo había un 35, un 40%, digamos, ¿no? Y nosotros estamos llegando en promedio a lo mejor al 70. Entonces me parece que es altamente positivo. Y demuestra una vez más el compromiso que tiene Totoras con sus Totoras, ¿no? Porque no me hacen un favor a mí, ni le hacen un favor al Consejo. Están contribuyendo a que, bueno, las cosas, las obras y los proyectos se lleven a cabo, nada más. Bueno, ahora van a arrancar la construcción de la primera etapa de viviendas, ¿no? Se hablaba que en enero arrancaban, ya está todo listo, el equipo de trabajo, ya están las contrataciones realizadas. Sí, están, digamos, ya viéndose con la oficina de empleo, lo manejamos desde allí. Y la primer tarea, digamos, no requiere mucha gente el primer mes, porque es una cuestión de mercado, digamos, del sector. Bueno, la parte de cimientos y todo lo demás, digamos, es una cuestión más, a lo mejor más rutinaria que es la propia ya de colocación de ladrillos y todo. Pero está todo preparado para que en la primera semana de enero arranquemos. Quizás no sea el 2, porque, bueno, el 2 es un día jueves. Y se corta enseguida, así que a lo mejor arrancaríamos directamente el lunes, que creo que es 6. Pero enero, como estaba proyectado, se está comenzando. En estos 90 días, digamos, hasta febrero o marzo, se recibiría el dinero de la gente que ganó las 11 familias que licitaron las viviendas. La condición de la licitación era que tenían que, la suma originaria que ellos proponían, tenía que integrarse dentro de los 3 meses del resultado. Y se ganó el millón de pesos. Sí, 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 exactamente. Y tendrían hasta fin de mes, digamos, porque fue el 28 de noviembre que se firmaron los convenios, así que hasta fin de febrero habría para integrar. De hecho, ya hubo algunos aportes. Es decir, gente que ya la tenía disponible y ya la aportó. Muy bien. La semana pasada, el Consejo aprobó dos ordenanzas importantes. Una es la de pirotecnia cero, ya después vamos a hablar. Y la otra es facultar a la Municipalidad, al Ejecutivo, a que utilice obras menores, que es cerca de un millón de pesos, como lo hablamos alguna vez, para adquirir un terreno orientado al parque industrial. El dinero va a llegar y ya tienen que definir cuál será el terreno, hablar con los propietarios. ¿Hay una idea aproximada de cuál será el lugar, de quién será, a dónde se va a comprar ese dinero para que el Consejo ya facultó el uso de la plata? Nosotros lo que tenemos que determinar, que eso lo hace el Consejo por ordenanza, es la prioridad. Es decir, cuáles de las obras, los servicios, se considera prioritario en Totores. Nosotros consideramos, en acuerdo con el Consejo, que lo prioritario este año era darle una mano a este sector, digamos, incipiente que están haciendo. El Consejo sancionó este año la ordenanza donde termina cuál es el lugar de zona industrial. De hecho, ya hay un emprendimiento que se está mudando a ese lugar. Entonces, lo que hemos hablado ya con los propietarios cercanos, estamos en tratativas y, bueno, teníamos que determinarlo por ordenanza. Se hizo, ahora hay que hacer el trámite en la provincia, seguramente se va a frenar un poco por el tema del receso habitual de enero, pero, bueno, hablamos incluso con el Ministerio de Gobierno de esta propuesta y hubo un acuerdo, así que se va a tramitar de esa manera. Y es invertirlo, a lo mejor se invierte más, digamos, ¿no? Pero, bueno, la suma que viene de allá es de 1.050.000. Hay que ver cómo dan los números acá, cuál es lo que podemos, digamos, adquirir para poder, bueno... ¿Y a cuánto va a vender la tierra o la hectárea el propietario, no? Claro, eso por eso los números que hay que... No estamos hablando de expropiación acá. No, no, no. La expropiación es una ley aparte que tiene que salir de la provincia. Nosotros lo que estamos intentando es continuar con este, digamos, esta operatoria que hizo un particular, pero creo que la municipalidad tiene que dar un puntapié también en este sentido, acompañar ese emprendimiento comercial particular, y sobre todo para darle algunas chances a los que son nuestros, digamos, ya están acá, algunos casos que están naciendo y en otros casos que ya están consolidados, pero al estar consolidados en el suelo urbano, traen ciertas complicaciones, ¿no?, de vecindad, de ruidos, de horarios, y, bueno, lo lógico es entonces darle la posibilidad de que puedan mudarse. Y la municipalidad le vendería el terreno financiado, ¿no?, con buenas facilidades. La idea es esa de no regalar, como decimos siempre, solamente de facilitar, dar oportunidades. Bueno, y por último, la ordenanza pirotecnia cero, que será un gran debate, como hablábamos con Brunella Rochi días atrás en el noticiero, que ella representa a la protectora y fueron los impulsores de la ordenanza, va a ser una batalla por la concientización, porque cada uno entienda que este tema dependerá de la responsabilidad individual, más allá de los controles del Estado, pero el Estado tiene muchas cosas por hacer. Por ejemplo, hay un ejemplo al revés, que es el de Casilda, que votó la ordenanza, y dos años después, como la consideró un fracaso, porque cada vez se tiraban más pirotecnia, retrocedió. ¿Cuál será el camino por el que va a transitar doctoras? No, yo creo que es un error derogar lo que se pensó en un momento, que era lo razonable. Uno lo puede modificar, lo puede adaptar, lo puede adecuar, pero me parece que volver atrás, así como es en seco... En realidad la flexibilizó, digamos, permitió algunas cosas. Claro, pero el tema está que, digamos, si uno plantea hoy por hoy, tajante, cortamos en seco, yo tampoco era partidario, yo siempre lo dije que esto tenía que ser gradual, como se hizo el tema de casco y otras cosas. Por eso les decía que después sobre la marcha, ir viendo ciertas cosas, no sé si flexibilizar, pero entender ciertas realidades, me parece que no tiene nada de malo incorporarla a la ordenanza. Pero partir con este criterio, el criterio de que hay que fomentar un uso razonable de estos juegos, o no sé cómo llamarlo, de estos instrumentos. Nosotros, la semana pasada, digo nosotros por la municipalidad, pero en realidad lo hizo el Juzgado de Faltas y Orden Urbano, estuvieron trabajando toda la semana con los clubes, con las escuelas, para tratar de que, bueno, no de prohibir, no de cercenar ni nada, sino que aconsejar, de acompañar y decir, mira, nos parece bien que festejen, pero vamos a hacerlo dentro de ciertos límites, de la tolerancia y todo lo demás. Y fue muy bueno, digamos, en el sentido de que se logró que las escuelas nos recibieran muy bien, los chicos, digamos, se comprometieron y trabajaron y estuvieron acompañando esto, los padres también, las directoras también. Entonces, hay un trabajo conjunto, pero nace de nosotros ese diálogo, ¿no?, de llamar, decirle, bueno, a ver cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer, si les parece, tal lado lo hacemos, en otro lado. Yo creo que es un uso responsable, como veníamos diciendo. Y a partir de marzo, bueno, ya hacer una campaña, sí, de concientización, de decir, bueno, mira, tenemos todo este año para trabajar por el no. Es decir, ahora salió de una manera así, que no era la época aconsejable, porque incluso hasta había esas rivalidades, es decir, que sale justo después que Unión hizo la fiesta de la leche, ¿no? Entonces parecía que el campeonato de Junior era un motivo para decir, ahora no tiren nada, y que nosotros decíamos, pero ojalá salga campeón y ojalá festejen y se lo merecen. Pero justo la ordenanza salía en el medio y parecía que era propósito. Entonces, lo más neutral es eso, decir, bueno, expresamos una voluntad, pero se va a empezar a aplicar en un tiempo que, bueno, después nadie va a poder decir, yo preparé la graduación en diciembre y no sabía, preparé el festejo del cierre de campaña y no sabía, preparé el cierre del torneo y no sabía. En marzo todo el mundo lo va a saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!